Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo lembras, solo tú y yo, tú y yo serás, Cholintay, ay, mamón, chistay. Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo lembras, solo tú y yo, tú y yo serás, Cholintay, ay, mamón, chistay. Cholintay Qué lindo te mueves, con tu pollerita, qué lindo sacudes, esas cholintas, así como te mueves, mueves mi corazón, y yo no lo puedo dar, qué lindo lo arraso. Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo lembras, solo tú y yo, tú y yo serás, Cholintay, ay, mamón, chistay. Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo lembras, solo tú y yo, tú y yo serás, Cholintay, ay, mamón, chistay. Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo lembras, solo tú y yo, tú y yo serás, Cholintay, ay, mamón, chistay. Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo lembras, solo tú y yo, tú y yo serás, Cholintay, ay, mamón, chistay. Mi corazón, tú lo daré, mi cariño, tú lo daré, mi cariño, tú lo daré, mi cariño, tú lo daré.